Hola amigos, este vídeo trata sobre el dibujo. Entiendo que no le guste a todo el mundo, pero este lo he hecho para mí. Fijaos la diferencia que hay en un simple dibujo como este de una caja visto desde dos ángulos diferentes. Es muy simple, pero es básico. Y es que tenemos para dibujar bien, o más o menos bien, se puede aprender. Aunque hay gente que piense que no sabe, todos sabemos dibujar. Lo que pasa es que la parte lógica de nuestro cerebro puede a la parte artística. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a ver. En todo dibujo, según tenemos que aprender a mirar, siempre hay lo que se llama un horizonte. Que es desde donde parten las líneas de fuga, que son estas líneas que estoy dibujando, para poner el ejemplo. Para crear una perspectiva. Porque nos guste o no, los objetos, nuestro cerebro los iconiza. Y los plasma, o los quiere plasmar en una sola dimensión. Pero nos guste o no nos guste, la realidad tiene tres dimensiones. Y de eso consta la perspectiva. De intentar emular las dimensiones con la vista, viendo los objetos como son en realidad. Y no como quiere verlo nuestro, simplificarlo nuestro cerebro. Aquí vemos un caso en el que hay un punto de fuga y dos puntos de fuga, o puntos de convergencia que se llaman. Aquí vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo, de estos elementos, con una perspectiva, con dos puntos de convergencia. Que se utilizan en dibujo técnico, pero para ver que se puede dibujar. Esto luego se hace mentalmente, es decir, a mano. Lo que pasa es que tenemos que tenerlo en cuenta para aprender a mirar. Los objetos tienen una inclinación según el ángulo desde el cual se miran. Y hay que tenerla en cuenta. Entonces dibujando este soporte, digamos que son las líneas de fuga. Y aquí vemos con claridad la perspectiva que pueden tener los objetos. Una simple casita de campo, pues tiene, está sometida a las reglas de la perspectiva. Porque cuando la vemos, la vemos realmente así. Y no como quiere plasmarla nuestro cerebro, que es plana. Y en una sola dimensión. Una casita podría ser así, de simple. Un paisajillo y está sometido al horizonte, a las líneas de fuga y a los puntos de convergencia. Como veis aquí. Y esto es cuestión de práctica. Es cuestión de adaptar la vista a lo que vemos en realidad. Y no a lo que nuestro cerebro quiere interpretar. Podemos cambiar el horizonte. El horizonte siempre existe. Porque siempre hay una línea de la cual parten todas las imágenes que percibimos. Podemos cambiar las líneas de fuga. Cambiar la perspectiva. Pero estos elementos siempre se van a poder acoplar. Por ejemplo, aquí cambiamos el ángulo de visión de la casa. Elevándolo. Pero los elementos, como veis, siguen dándose igual. Hay líneas de fuga, puntos de convergencia. Y un horizonte al que someter la estructura del dibujo. Todo es aprender a ver y eso se hace a base de entrenamiento con estas técnicas, por ejemplo, para aprender a dibujar en perspectiva con dibujos simples. Y eso se aprende. La gente que cree que no sabe dibujar, sabe dibujar. Lo que no sabe es ver. Y no entrena la visión en perspectiva. Porque, como os digo, nos guste o no, la realidad tiene tres dimensiones y es solo aprender a verla para plasmarla en una hoja. Podemos incluso cambiar la perspectiva, pero estos elementos siempre estarán presentes. Vamos a ver otro ejemplo de la misma escena vista desde otro ángulo. Podemos verla desde arriba, podemos cambiarla como sea, pero siempre tenemos que tener en cuenta mentalmente, sin tener que trazarlas, cuando entrenemos nuestra técnica, las líneas de fuga y el horizonte. ¿Veis? Desde aquí la casa aparentemente es la misma, pero como veis, la inclinación de la perspectiva cambia. Es como si rotásemos desde un helicóptero y viésemos la escena desde diferentes puntos de vista. Pero los elementos se dan siempre y son constantes. Es solo cuestión de aprender a apreciarlos. Ahora vamos a ver que esto no solo se da en escenas exteriores. Nuestra propia habitación tiene perspectiva. Los objetos que están lejos de nosotros son más pequeños, no son más pequeños, perdón, los vemos más pequeños de lo que son. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiende a iconizarlos. Esta es una simple perspectiva de una habitación muy básica, pero que también está sometida a las mismas reglas que el paisaje. Tiene su horizonte, sus líneas de fuga y sus puntos de convergencia, que en este caso está en el centro. Esto es totalmente adaptable a nuestras necesidades. Si queremos, podemos modificar las líneas de fuga a nuestro antojo para modificar la situación, pero que siempre esté sometida a las reglas de las dimensiones. Como en este caso, adaptamos las líneas de fugas para hacer que la puerta esté abierta. Que yo aquí me salto la regla porque la línea de fuga me dice que la parte de abajo de la puerta tiene que estar hacia abajo. Pero, como veis, se adapta perfectamente a los elementos básicos del dibujo lineal, que luego no hace falta dibujar. O sí, se pueden dibujar como esquemáticamente si queremos cumplir a la perfección con las reglas de la perspectiva. Pero luego salen automáticamente. Es simplemente cuestión de aprender a mirar. Esa es la clave. Aprender a mirar es el 90% del dibujo. Aquí vamos a ver unos ejemplos de tres perspectivas dependiendo del punto de convergencia. Tenemos esta perspectiva, que es con un punto de convergencia de un elemento básico como es la caja. Tenemos otra perspectiva, con dos puntos de convergencia. Esto es cuestión de entrenarlo y de habituarse hasta que nos salga de memoria, digamos. Hasta que adaptemos nuestra parte del cerebro artística, que nos haga percibir los objetos de memoria, inclusive, con estos elementos, sin necesidad de pintar las líneas de fuga. Y lo más cercano a la realidad es realizar un dibujo con tres puntos de fuga. Porque el espacio tiene tres dimensiones, que es este último caso que vamos a ver en este vídeo que me he marcado. Porque como a mí me gusta dibujar, supongo que hay gente a la que también le gusta. Y algún que otro friki del dibujo como yo verá esto y le llamará un poco la atención. No espero que sea muy popular el vídeo, pero si a alguien le interesa, como poco, es curioso. Pero ya digo que es un vídeo que me he marcado para mí porque me apetecía hacerlo. Este es un dibujo con tres puntos de fuga, que es lo más cercano a la realidad. Y eso es todo, amigos. Hasta la próxima.